El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló este día la norma oficial mexicana que ordena a los hospitales públicos practicar abortos en casos de violación a menores de 12 a 17 años de edad, incluso sin autorización de sus padres. El proyecto fue realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales y con el aval de la Corte, la NOM, ya puede ser aplicada en todos los hospitales públicos del país. Aquí las breves, vivo noticias. Docentes de nivel preescolar protestaron por segundo día consecutivo frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la Colonia Reforma para exigir 85 claves de directores que aseguran corresponden a diferentes centros educativos de las ocho regiones del Estado. Asimismo, egresados de la Universidad Pedagógica Nacional bloquearon la carretera federal 190 a la altura de la calle de Derechos Humanos y Manuel Ruiz para exigir la entrega de sus títulos profesionales. La mala calidad del aire reportado este día por la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, obedece principalmente a la prevalencia de incendios forestales y pastizales, así como a la estabilización atmosférica en los días recientes. Ante ello, la SEMAEDESO sugiere a la población evitar actividades físicas vigorosas y moderadas al aire libre. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que ocho hombres y tres mujeres murieron rafagueados por un comando la noche de este lunes en un hotel y dos bares contiguos en la colonia Valle Hermoso de Celaya, Guanajuato, en donde se localizaron varias cartulinas con mensajes de un grupo criminal. Algunas de las mujeres fallecidas trabajaban en los establecimientos y otras eran clientas. La boxeadora mexicana Alejandra Ayala salió del coma inducido al que fue sometida tras una exitosa cirugía y se recupera en un hospital de Glasgow después de su combate ante la púgila escocesa Hannah Rankin por el Campeonato del Mundo de Peso Super Welter celebrado en Glasgow hace diez días. Ahora, Ayala, de 33 años, continuará en recuperación al lado de su familia. Hasta aquí las breves Vivo Noticias.